¿Quieres 3 skins y balance? Aquí es lo que necesitas hacer Y los puntos de suerte Join giveaways Y obtener 3 skins Skin Club, find your special clover Bueno, ¿Habéis visto que evolución? ¿Habéis visto que cambio? Pues bien, ahora os cuento lo que ha pasado Y nos vamos a reír todos, todos menos Vegetta ¿Qué pinta Vegetta? Todos nos vamos a reír excepto Vegetta Antes de grabar este vídeo, como yo soy una buena persona Y me gusta prepararme las cosas Pues resulta que me he metido a farmear Fuera de cámaras, no que dices póker Pero como se te ocurre hacer esa maldita locura Estás loco, ha, relajaros Pues resulta que me he creado un par De baúles más, donde hemos cogido bastante Piedra, hemos cogido Tampoco bastante madera, pero bueno, tenemos un poquito Y tenemos también un poquito de Bazofia, en general Bazofia por todos los lados y fibra Que ahora os diré lo que vamos a hacer, pues resulta Que yo estaba aquí dentro de la historia de haber cogido Un montón de piedra y estaba Con el pajarraco que Vegetta me dio Yo he dejado el pajarraco aquí Me he metido tranquilamente He cerrado la puertecita He dejado mis cositis He abierto la puerta He ido a coger el pajarraco Y dos, no uno No uno, sino dos Y diréis, ¿dos qué? Ya lo has dicho dos veces y no nos hemos enterado ¿Cómo se llaman? Raptors, dos putos raptors Porque no digas tacos, dos hijos de puta ¿Y qué ha pasado? Que lo primero, me han empezado a dar de hostias Yo estaba flipando Claro, mirad la armadura que llevo Mirad la armadura que llevo Si soy un tieso He visto aquí al bicho volador y digo Me subo Le iba a dar a la E Me han dado una hostia Me han mandado hasta aquí El bicho estaba ahí en medio Y digo Lo rodeo Soy zomber Soy zomber Quirribai, quirribai, quirribai Titán, ¿dónde está? He empezado a juntar Pero resulta que yo no he pensado El gran problema ¿Cuál es el gran problema, amigos míos? Que en zombies no te puedes partir un hueso No No puedes partirte un hueso Pero en este juego sí Y me han partido un hueso Y aquí iba yo A esta velocidad Con dos raptors detrás Con hambre Y me han matado Y diréis ¿Cuál es el problema? Respauneas y ya está Resulta que El bicho volador De Vegetta Estaba en modo pasivo Pues nada Cuando he reaparecido Aquí Había una mochila He cogido la mochila Y me he puesto muy triste Muy triste A ver quién ha dicho pringado ¿Qué no ha dicho? ¿Qué no ha sido de pringado? Jaja, pringado, Raúl Esto te lo digo ¡Vamooos! ¡Vicentita! Y diréis Pero tío Nos has engañado Os lo juro Y todo lo que acabo de contar Es real ¿Qué había pasado con Vicenta? Ya la había dado por perdida Yo diciendo Hostia, ¿cómo se lo cuento a Vegetta? El sushi En el chat poniendo Pero tío Póquer Todo bien Y yo Perfecto No necesito ayuda Y yo mientras pensando Cuando se lo cuente a Vegetta Me va a reventar Me va a quitar todo Bla, 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 bla Me vengo aquí Y me veo Literalmente El pájaro Es que no tengo un catalejo Allá abajo Total Que me he tirado Me he partido los pies Me he matado Y luego he aprendido a bajar ¿Por qué? Porque no sé llamar al pájaro Soy así de imbécil Pero escucharme He pasado unos 10 minutos ¿Qué 10 minutos que he pasado? Qué horrible momento A mí me duele mucho Perder cosas que me dan Me duele tanto en el alma Digo, no puede ser Esto es real No puede ser Ah, por no hablar De que los triceratops Me han estado Dando unas hostias En la casa espectaculares Esto lo creé ayer Esto ya lo visteis Lo que no visteis fue Que creé Bueno, he creado esta mañana Dos armarios más He guardado aquí Un poco más de cosas Rollo comida y tal Ah, me he encontrado un huevo Que yo pensaba Que se podía incubar Y digo, va Seguro es un T-Rex Me vuelvo todo loco Era una castaña, tío Esto sirve para comer Y ayer le dejamos una sorpresa A nuestro amo Bueno, vamos a vender El huevo Que me habéis dicho Que me dan pasta Ya veremos Con el hacha Con el hacha Con el hacha se consigue Vale A ver si está tiparraco Lo primero, chicos Que es mi amo Tepa Ayer le hicimos un regalo, eh, chicos Los que os perdisteis Lo Hombre Bueno ¿Dónde está el mejor amo del mundo? Ah, póker Carazón ¿Qué tal? ¿Carazón? Que me habías parecido Nexus, tío Ya estaba cagándome encima ¿Qué tal? Oye ¿No me tienes nada que decir? Sí, sí He leído la nota Eres el puto amo Me encanta, tío Escúchame Me he encontrado esto Ya tienes pokebola y todo, eh Sí, sí Ahora te cuento Ahora te cuento cositas Eso me han dicho Que se puede vender Sí Ah, bueno, sí Por esto igual te dan cinco glories Sí, 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 sí Vale, pues lo voy a vender Bueno, a ver ¿Y esto? Te cuento ¿Y este bicho? Claro, claro Bueno, ese bicho Si te digo lo que tengo Igual te asustas Soy ahora mismo El esclavo Más chetado De toda Arcadia Señor amo ¿En serio? Te lo prometo Claro, yo ayer te dije Que tenía un bicho Que me lo había dado Lesos y no Sí Vale, pues con lo que estuve farmeando Vendí todo Y te di a ti Una gran parte del dinero Que había conseguido Y con lo otro Me construí la casa Que la tengo ahí abajo Que es una chabola Perdida de la mano del señor Y luego vino Vegetta Y me dio El pájaro volador Que se llama Vicenta Y me dio un bicho Que si te digo Lo grande que es No me crees Pero no lo puedo montar Porque me falta la silla Y hay que comprarla Vale ¿De qué es la silla? ¿Cómo se llama el bicho? Yo creo que no la puedes comprar ahí, tío Igual se puede hacer, eh Si me dices La raza del bicho Lo miro Un espino Espino abrante Espino Espino Un espinosaurio, eh Eso, eso Un avión Es un avión Sí, sí, habrá que comprarla Pero es que me han dicho Que cuesta 100 Entonces de momento Ojo ¿Sabes lo que te digo, no? Es pasta eso, eh A ver, tengo Lo que estoy liando aquí Tengo mucha piedra Por si necesitas Tengo algo de madera Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Cuánta piedra necesitas? La piedra métela en Mira, estas dos armarios Es espectacular Aquí puedes ir guardando Mira, madera y piedra Todo ahí Esto está guapísimo A ver, un momento Sí ¿Qué tira aquí? Tú ves metiendo ahí materiales Pero es que no tengo ahora mismo aquí nada O sea, me he hecho Vale, vale, vale Unos muebles en casa Pero si te haces un viaje conmigo Subimos todo lo que podamos Venga, va Vamos Y así me enseñas dónde vives Ok Pero con el pajaraco este Podremos subir cosas Vicenta Ah, pero es tuyo Caro Joder, macho Que me la ha dado Estás montadísimo en el dólar, eh Bueno Estás más montado tú que me has comprado Al fin y al cabo todo esto podría ser tuyo De hecho es mío todo No lo olvides Eso es verdad Eso es verdad Venga, vente, mira Vale Te sigo, te sigo A ver si te mola la zona Estamos muy cerca, eh Tipo Vale Te puedo echar una mano también, eh Si necesitas Ok Nada, de momento nada Si tengo lo justo para sobrevivir De hecho me voy a hacer una cama en tu propia choza Vale, para atener el spawn Me mola Estaba construyendo ahora Tengo 16 cacharros para cubrir esto, ¿sabes? De esos que pinchan Esta es tu casa, fuck ¿Qué esperas de mezclado, tío? Pero mira la zonita, vente, tío ¿Sabes qué es lo bueno? Que me la empecé a crear cuando no tenía pájaro Está a la altura del mercado Puedo ir andando Y luego mira esto, tío Está bien, está bien O sea, abajo está petado todo de dinosaurio Siempre Siempre, siempre Muy buen sitio, eh Me gusta Es muy buena zona A ver, ven que te voy a enseñar cosas ¿Cuánto puedes transportar tú? Mucho Mira, aquí en la primera tienes piedra a muerte Pilla todo lo que necesites Que acaba de enseñar A ver hasta cuánto puedo Hostia, has parmeado, eh Te has puesto las pilas Sí, sí Creo que sí me he puesto las pilas, tú Como un loco Le voy a sacar ¿Y eso funciona? ¿Tienes...? ¿Por qué funciona esto? Eso mete la carne, me lo dijeron Y... Se mantiene mejor Ya, pero... ¿No has conectado ningún cable ni ninguna cosa? No, pero le metí fósforo Con fósforo se mantiene Fósforo Vale, vale, vale Fósforo Mira, te va A ver... ¡Hola! Te lo he dicho Te lo he dicho Que soy el... El esclavo más rico, tú Pero... Bicharraco del inframundo, eh ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Como Luzu me tiró a la lava Y hemos intentado sacar el juicio Y no ha salido Cuando deje de ser un esclavo como tal Aunque siempre serás mi amo Me voy a presentar con este bicho Y me lo voy a comer Pero... Esclavito Eres ahorra Has superado mucho más Que a tu dueño con tus pertenencias O sea, esto me parece... No sé, no sé Estoy ahora mismo un poco patidifuso No te preocupes Si tú necesitas el espinachunga Para cualquier cosa Usted lo puede poseer en cualquier momento Todo lo que yo tengo es suyo también Ah, y ¿sabes lo que dicen? Que también es de agua O sea, que te puedes ir por el agua con él El espinachunga ¡Eh, está guapo, eh! Esto es brutal Es increíble Lo que pasa es que... Ya puede subir nivel, eh Ya, ya Bueno, de momento no le he hecho nada Es que como no lo puedo utilizar Espinachunga nivel 95 Escúchame Brutal, eh Si no lo metemos en batalla Yo creo que podemos sacar a ese bicho Aunque nos lo mataran seguro Pero bueno Vamos a vender el huevo Espera Coge piedra ¿Cuánta te subo yo? He pillado, eh He pillado un montón Pero... Espera, que te pillo Sí, sí, pilla toda Esto es para los dos, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí, claro Vale, yo voy rollo muy gordo, eh A ver, a este le puedo meter Este lleva más peso que yo A ver ahora ¿Cómo va de peso? Acuérdate siempre de cerrar las puertas, eh Que te veo que las dejas siempre abiertas Que te la liarán No, no Siempre las chapo Lo que va a sacar ahora Como estamos aquí los dos Creo que puedo coger algo más de piedra Es que es mi amo, chicos Tampoco Hay que servirle A ver si puede volar ¿Puede volar? Vale Yo te llevo con unos 800 o 1000 No lo sé Esto es mucho dinero O sea Yo ayer cambié por 40 glory coins Como... 4.000 o 5.000 O sea, vendiendo piedra solo Sí Vendí piedra Con el rinoceronte ese Que da vueltas Y espectacular Ojo, la bajada triunfal ¡Espectacular! Y pa' dentro A ver, ¿dónde tenemos que ir? Aquí Aterriza ahí, bicho Ojo, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos dan Mi huevo Peso Ser No me lo vende, tío Nací en tu ser Bro, aquí no me lo compran, ¿eh? Pues igual es que no se puede vender Porque hay algunos que sí, algunos que no Igual tienes uno que no vale Absolutamente nada, tipa Escúchame, tengo unos regalos para ti A ver si te vale esto Para no meterme mañana en otro sitio Perro ¡Oh! 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 ¡Hostia! Es bueno, es una mierda Es bueno, es bueno, es bueno Vale, no Muy bueno Eh, pues si no puedo vender el huevo, ¿qué hago? Ya estoy puteado, ¿no? ¿Qué que se vende? No, no Es que igual es una clase que no te deja ¿Y para qué me sirve el huevo, entonces? Pues para comértelo Bueno, se supone que es para hacer recetas de cocina y tal Ay, que me peten, que me peten a las recetas Bueno, tipa ¿Qué vas a hacer? ¿Enséame la casa, los cambios que has hecho? Sí, pero me están diciendo que la he liado Porque he construido el invernadero en mi casa Y tenía que haberlo hecho fuera de mi casa ¿Por qué motivo? Pues porque me la pueden raidear O sea, el invernadero te lo pueden raidear Y si lo tengo encima de mi casa Pues la he liado ¿El invernadero para qué sirve? Pues para plantar un montón de cosas valiosas Chicos, ¿no creéis que deberíamos empezar a ser grandes crux? Rollo hacer algo que nos sirva para algo Ya no solo coger piedra para vender Darle a tiparaco todos los días dinero Hombre, pues te digo una cosa Pero cubrirlo de... ¿El invernadero tiene que estar al aire libre o no es necesario? Yo creo que sí ¿Has pensado en que lo puedas tapar? ¿Y te olvidas? Que parezca que forma parte de tu casa, vaya También es buena, eh Es que así te evitas el pilar todo eso Si además no sabes la cantidad de cristal O sea, esto es una farmeada de vilcopón, eh Para hacer el cristal que es lo que se necesita Mucho cristal, sobre todo ¿Pero el cristal cómo se pilla? Pues de unas menas que hay muy pocas Porque lo mata Jodido Es de lo más chumbo, creo yo Pues no sé, no sé Estoy rayado porque es una putada Igual hago eso, eh Es que tirar todo esto y volver a pillar el cristal Es una liada, ¿no? Uf, una liada de la hostia Es un farmeo desde el día uno Está cansado de tiparaco, de mi amo No está mal, pero claro Venís acostumbrados de la de Vegetta De la de Necro Y un largo etcétera y se lía Tipa, ¿me necesitas? No, no, no Tú a tu marcha Voy a intentar cubrir esto, eh Eh, ¿qué materiales necesitas? Por si pillo Pues sobre todo piedra Piedra a tope Vale Uf, ¿cuánta más o menos en total? Bueno, de momento piedra no Si ves por ahí menas de cristal Pero es que no sé ni a lo que Eso es lo que necesito Vaya, las diferenciarás muy fácil Están sobre todo por montañas altas y tal Si las ves, pues eso es lo que necesito Cristal, tío Ok Vale, lo hablamos, tipa Vale, chao Chao Bien, tenemos dos opciones Una, ni puto caso a tiparraco Y seguir nuestro mundo Que yo creo que es buena opción Mira, eso es lo que me ha matado antes, tío Un puto raptor Míralo como corre ¿Es un raptor eso? ¿O qué es? No sé, pero no me gusta Es verde Muy verde, feo Eh, bicho Chao Mira Es contento tú Pues vaya bicho pocho La madre que lo he hecho Nuestro mundo, ¿no? Seguimos avanzando Vale, está claro ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué llevan los cuernos encendidos? ¡Hala! ¿Pero qué tipo de batallas está habiendo aquí? O sea, tres triceratops Se acaban de volar Pero están sangrando a muerte Bueno, pues nada Yo me meto aquí como el que no quiera la cosa Y un poquito de ahí Sí Bueno, eh, eh, eh Me parece muy feo ese detalle Ese ataque por la cara Se lo ha comido Se lo ha comido entero, chaval Me encanta aquel Creo que deberíamos de aparcar un poco Y así mientras yo bebo agua Sí, voy a aparcar aquí Que tiene pinta de que no hay nadie peligroso Creo que no hay nadie peligroso, eh Venga Lo hacemos rabia Aparca Rellena Perfecto Nadie, ¿no? No vamos Cría el huevo No se puede criar, ¿verdad? Matarlos si te dan mucha experiencia Pero es que igual me matan Chicos O sea, a mí me encantaría Le voy a meter Le voy a meter que me han sangrentado Toma, toma Toma Me los vuelo Joder, el pájaro de un viejito, chaval Ahora los tres raptos Me los vuelo ¿Dónde está el otro? Había tres Había otro, eh Mira el raptor, tío Qué rabia me dan los raptors Te dejes de morder, hombre ¿Qué te he dicho? Claro Métete con gente de tu edad Y ya A que no te hace gracia Pues me ha tirado ¿Eh? ¡Mierda! Chicos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por favor, ven ¿Cómo se llama? Oh ¡Baja! ¡Imbéncil! Este juego a mí me va a hacer pasarlo muy mal, eh Os lo digo de verdad ¿Por qué se me ha tirado? ¿Por qué se me ha tirado el bicho? ¡Ah, que no toque el agua! ¡Claro! A ver, tú eres... Me ha quedado 38 Me ha quedado 38 Esto es un poco de subir de nivel, ¿no? No te hace gracia, ¿verdad? No te hace gracia A mí ayer tampoco me hizo gracia Cuando vos juntasteis dos Hacer el capullo No me hizo ningún tipo de gracia Estoy pillando por los dos Hay que ser imbécil, ¿verdad? Me queda poco Me lo quiero llevar yo Experiencia para papá No puedo huir Me he quedado pillado Me he quedado pillado ¿Qué le bufas tú? Pillado Joder, qué momentitos que pasamos en este juego He tenido que subir de nivel, ¿no? A muerte Tiene mucha vida Pero que yo no puedo tamear Que ahora mismo soy un nivel tan lamentable Que a mí me revienta el cacas ese hombre Vale Amigos Tenemos que hacer una cosa muy importante Que es poner los pinchos Yo quería ¿Sabéis cuál es el problema? Que aquí vienen triceratops Vienen de todo Entonces Me parece una buena idea De momento Pero es que no me va a llegar No me va a llegar Además esto no lo sé ni poner ¿Para qué os voy a mentir? Sería cubrir Desde aquí En fila recta ¿Me explico? Así no caben, ¿no? Estoy bugueado O sea, no sé ahora mismo qué hacer No hago en mi puta madre Por favor Suelta esto Vamos ¡Vamos, espabila! ¡Imbécil! No sé qué hacer Me ha pillado ¡Inconsciente! Se me lía Tengo que meterme Tengo que meterme A puñetazo Soy un máquina Espectacular No tienes ¡Eh! ¡A tomar por culo a raptor Hijo de puta! ¡A tomar por culo a raptor Hijo de puta! ¡Madre mía! ¿Cómo lo ha liado aquí? Tengo todos los bichos muertos ¡Hala! Y he puesto una valla aquí No entiendo lo que está pasando No entiendo nada ¿A ti qué te ha pasado? Bueno, se le quedaba más vilá ¿Qué diablos haces? Esto, esto Lo que acaba de pasar, chicos Es de ser noob No sabía hacer No sabía cómo reaccionar ¿No habéis visto que está hiper pillado? Y no le puedo dar pausa A ver Distancia Si lo pongo así ¿Se puede colar algo por ahí? ¿Sí o no? Ya luego ya lo Ya lo haremos más grande Hombre, pues igual Un poquito más grande Sí que lo tenemos que hacer No es que nada Por el poco espacio Que estamos dejando ¿Cuántos me quedan? 10 Ojo Que igual lo cubro todo Aquí puedo meter uno en medio ¡Bah! Me la juego A ver ¡Espectacular! Funciona Vale, ya hará esto para allá Recto Dos Me quedan siete Cuidado que lo cerramos ya, ¿eh? Dime que sí ¡Oh! Mi trocito de mundo No lo puedo hacer más grande Porque me parece espectacular Pero esto ya lo quitaremos Esto es solo seguridad Este lleva durmiendo la vida entera, ¿eh? Una puerta de gallino para que salga Ahora me entero que hay una puerta de gallino Para que salga, claro ¡Hostia! ¡Hala! ¡Espectacular! ¡Venga! ¡Grande, chicos! ¡Un aplauso a todos el chat! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grandes que somos! ¡Hostia! Vamos avanzando Ya no puede entrar quien le salga de la polla Y ahora entra quien me salga de la polla a mí Eso cambia mucho el rollo, ¿eh? Podríamos tamear Un... Es que lo de tamear, tío Porque no se dice adiestrar y ya está ¿Sabéis cuál quiero tamear? El que pilla las vallas, tío Que por lo menos sé que pilla fiebra También un Triceratops Yo es que quiero, o sea, de verdad Si pillo algo de eso Quiero que sea el tocho El tocho ese que tiene colores espectaculares Que lleva armadura y todo ¿Qué es eso? No me gusta Porque viene a por mí Me puede reventar, ¿verdad? Me puede reventar Me puede reventar Me sale al reventar ¡Ah, pringao, imbécil! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí a los pinchos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ave del terror, corre Esto es una ave del terror ¡Buf! 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 Me cago en... ¿Verdad? Me estás diciendo que los pinchos ¡Ay, Dios mío de mi vida, tío! ¡Qué espectacular entrada, tío! El tío ha entrado sin pincharse Me parto la polla, tío ¡Ah, me quedan dos! Me quedan dos, amigos Me quedan dos Lo que quiere decir que la voy a apurar más Ahí bien, ¿no? No la prepares, tío No sé si me pincharé con un T-Rex por ahí Vale, está bien, ¿no? Porque por aquí no creo que puedan venir Vale ¡Bien! ¡Vamos! Os digo lo que quiero Quiero tamear un bicho Que son los que comen las vallas Pero hay que encontrarlo Creo que suele tener bicho en el fondo Sí, o sea... La... La teoría me la sé, ¿eh? De verdad O la práctica es otro rollo Quiero tamear un bicho que coge vallas Pero que además sea tech Tenga armadura Para que cuando se lo enseñe a mi amo Sea él el que me coma la polla ¿Me explico? Creo que ha quedado claro Un parasauro ¡Perfecto! WhatsApp, me lo voy a apuntar Parasauro tech Es el objetivo de este vídeo, chicos Tenemos que pillar, amigos míos Flechas narcóticas Obviamente no vamos... ¿Qué lanzamos las flechas? ¿Con la mano, chicos? Con un arco Que lo tenemos aquí Nos llevamos el arco En vez del tirachinas, ¿no? Supongo Y luego las flechas narcóticas Necesitaré, obviamente Flechas Una ballesta ¡Hostia! No me jodas Pues... Perdón, perdón, perdón Digo demasiados tacos, chicos Tengo que cambiarlo Tenemos ballesta 189 vallas Yo creo que tenemos suficientes, ¿no? Ya la montura La montura Hemos dicho que es un estegosaurio Estegosaurio Qué grande que soy Chavales Primer intento De tameo De un bicharraco Del jotito Infermundo Ese es el estegosaurio, ¿verdad? Equipo Ese de ahí Mira, mira, mira Estegosaurio aquí, ¿eh? Y me gusta mucho como es Creo que no puede haber Mucho problema A ver ¿Qué nivel eres? Nivel 4 No me jodas No puedo, ¿verdad? Sí, nos vale Venga En el ojite, chaval Se han puesto de acuerdo Me ha quitado de todo Me ha quitado de todo No te importa Sube ¿Era este? El nivel 20 y pico Lo siento Pero no lo sientas tanto Puedo poner, mi niño ¿Cuántos los tengo que dar? Eso es Ahora sí Ahora sí que te tengo Lo que quería Vamos We got it Hola, mi niño Vengo a darte Madre, ¿cómo te vas a poner? Él irá comiendo Fibra y piel Vamos a atacar al Triceratops Para coger más piel No es el rato que me voy a llevar Pero yo creo que lo va a estar rápido No nos ponemos de acuerdo Ahora Vamos ¿Sabes lo que te digo? Que vengas Eso es Buen amigo de situation Vamos a tener vida Muerto Tenemos 30 de piel más Vale, lo tenemos aquí A ver, chicos Vamos a hablar fríamente Domesticado Le sobra, ¿no? Y necesitamos la fibra Necesito fibra rápido, ¿eh? Y además con las vallas negras Lo podré dormir un poquito más, ¿no? Es el primer Dinosaurio que voy A tamear Dentro de Arcadia A ver las hostias Que meto también, ¿eh? 24 Bueno Yo creo que puedo Ven aquí Chaloba No, no me irá a matar al bicho Me parece espectacular Lo que está pasando Me parece espectacular Lo que está pasando No, no puedo Me irá a matar Me lo ha matado No me lo ha ayudado antes Qué buena De mi puta madre Tío Estoy por pillar un Parasaurio, ¿eh? Por lo digo de corazón Y además aquí hay uno Es que es tech Me encantan los tech, tío Por favor, dime que eres nivel 27 Además hay un montón de bichitos por ahí Voy Vengo a por ti Nivel 6, tío Y si me llevo esto Lo siento No tengo que fallar balas Lo único que haces Es huir, cabrón Vale Ah, me llevo este, ¿eh? Esto lo tenemos que haber hecho hace un rato ya Eh, para ¡Nombre! Milagroso Milagroso Viene de la nada ¡Qué nombre de mierda! ¿Sabéis por qué le he puesto ese nombre de mierda? Porque estoy hiper rayado Y me quiero ir de aquí Milagroso Nivel 45 Oye, es buen nivel, chicos Es buen nivel No está mal ¡Lo tenemos! ¡We got it! ¡Sí, señor! Ah, ese es mi nivel Es nivel 8 Vale El milagroso Se llama milagroso Vaya mierda de nombre Es que no me ha dado tiempo Estaba a tope rayado Saco el 9 Lo tiro aquí Tenemos que crear Me parece espectacular Súper bonito, ¿verdad? Buenas, caballero Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mesud? Oye, ¿no habrás entrado aquí por curiosidad? No, por No sé por qué estaba abierto Mira lo que tomeao, tío Mira qué guapo está La puerta abierta Malvas, ¿eh? Ya ¿Qué te parece mi primer tomeao? Impresionante, la verdad Mira, te voy a enseñar algo, tío Que igual te mola ¿Dónde está mi bicha? No, me lo puedo creer Bueno, igual me lo he traído Porque igual me lo he rapiñado ya, ¿verdad? ¿En serio, tío? ¡Qué rápido y veloz eres! No me lo puedo creer Me ha rapiñado ¡Nesud! Te podría haber robado los glory coins Si me hubiese querido también Lo sé que me podrías haber robado todo, tío ¡Wow! Oye, más he stalkeado mucho, ¿eh? No, no, te lo juro que acabo de llegar aquí O sea, estaba viendo cómo estaban tameando un giganoto el Malkaido De repente me voy a la casa aquí y digo Y esta casa Entro y pam ¿Lo puedo dormir? Guarda eso, guarda eso Vale, vale, vale Vengo de tamear Es que la gente es muy mala, tío Me estaban diciendo que te durmiera Bueno, que me dijo mi amo que ya estamos como en paz, ¿no? No sé Bueno, sí, supongo que sí, ¿no? No sé, recibí unas amenazas de muerte o algo así ¿Unos amenazas de muerte? Mira lo que me he pillado, tío Para pillar vallas y tal Ya tengo todo lo que necesito Dime Espero que esto te sirva como lección para siempre Cuando salgas de tu casa, ¡pim! Ya, tío Se me olvida Te lo prometo Antes he traído a tiparraco aquí Y me dice que hace la puerta abierta Y yo, bueno Ten cuidado, poquercito, ten cuidado, ¿eh? Vale Ha sido buenísimo, ¿eh? Eso es el momento de... Espérate, que te voy a enseñar algo Ah, bueno, ya no me da tiempo Sí, sí, sí No me esperaba Que no haya sido tan tío Venga, que vaya bien, eso es importante Sí, sí, súper bien, de verdad Súper bien Venga, joder Estoy haciendo un montón de círculos con la gente Si tienes alguna pregunta, lo que sea Me avisa Vale Gracias, Nesos Que va bien Adiós ¡Guau! ¡Dios! Me siento... No sabéis cómo me siento ahora mismo de bien, ¿eh? No sabéis cómo me siento ahora mismo de bien Espectacular O sea, es el primero Que he pillado Claro Nesos se habrá reído de mí Habrá dicho Pero si esto es una puta castaña, ya Es una puta castaña para ti, mi niño Pero para nosotros Para hacer esto Tal cual Atentos Venga 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 Sé que para vosotros esto es una mierda Y es normal, ¿no? Venís de Vegetta Venís de Luzu Que también tiene un bicharaco enorme Venís de Nesud Pero esto para mí Esto para mí es un avance de locos, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!